Consorcio Terramar de México Construye tu futuro, edifica tu vida, presenta Gracias Juan Carlos, muchas gracias, es un gusto saludarte Espero que tú y nuestro noto auditorio hayan pasado un excelente fin de semana Y bueno, tú lo sabes, el municipio de Cárdenas es un bastión perredista y pilar para la dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática Lo reconoció también Roberto Romero del Valle, presidente de ese partido en el Estado La dirigencia recorre el municipio y la Chontalpa como muestra de interés pero también para darle promoción a la campaña de afiliación que el Partido de la Revolución Democrática realiza Cárdenas ha sido la cuna del PRD, fue la primera administración Ahora andamos en una campaña de afiliación y nosotros nos hicimos el compromiso de llevar esta campaña a las localidades Romero del Valle destacó que el PRDismo cardenense es reconocido no solo a nivel estatal sino también a nivel nacional y por esta razón Tabasco ya tiene 21 módulos de reafiliación solo por debajo del Estado de México La afiliación es permanente, todo aquel que desea afiliarse al PRD simplemente tiene que presentarse con la credencial de elector Por otro lado, en días pasados, el presidente municipal de Cárdenas inauguró la pavimentación de dos calles la Santos de Goyado y la Revolución de la Colonia de los Santos con la presencia de Manuel Ordóñez Galán Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, SOTOP En la Santos de Goyado se realizó la pavimentación de la calle con concreto hidráulico, guarniciones y banquetas beneficiando así a 78.427 habitantes con una inversión de 1.486.109.40 pesos y se pavimentaron 1.151.7 metros cuadrados Mientras que en la Colonia de los Santos se llevó el recarpeteo de calle con mezcla asfáltica en caliente logrando beneficiar a 266 personas en 3.664 metros cuadrados e invirtiendo alrededor de 1.446.000 pesos con una petición de los ciudadanos y hoy esta petición pues la estamos viendo reflejada en esta calle que es una inversión del proyecto 149 Ambos recursos son provenientes del ramo 33 por lo que quienes recibieron el apoyo agradecieron la ejecución de la obra al señor Avenamar Pérez Acosta presidente municipal de Cárdenas Para los trabajadores al servicio del estado los petroleros, maestros y del seguro social el consorcio Terramar de México les tiene las mejores ofertas y planes de financiamiento para adquirir de una vez por todas un predio de alta calidad no inundable y a unos minutos de la ciudad sobre la carretera Cárdenas-Wimanguillo no se confunda donde vea usted este logotipo ahí, ahí está el consorcio Terramar de México Alejandro e Ingrid son dos niños que juegan junto con otros amiguitos en un predio baldío lleno de monte y también con un sinnúmero de alimañas que lejos de ser una diversión representan un gran riesgo y es que en la colonia San Antonio muy cerquita de Calzada hay dos terrenos que fueron abandonados por sus dueños como muchos otros aquí en la ciudad de Cárdenas a quienes no les importa que las culebras que de ahí salen se metan a las casas de los vecinos y los ponga en riesgo los dueños de esta vivienda por favor pasen a hablar con nosotros como autoridad porque tenemos muchas quejas de todas las personas de aquí de la colonia San Antonio la verdad solamente de esa manera podemos apoyar a la comunidad con las enfermedades del dengue se me han estado metiendo mucho las culebras y por lo mismo de que ese terreno todo el tiempo ha estado baldido han aparecido corales sabullanes hasta nabuyaca ha habido ya se pueden meter los rateros ahí queremos que vengan a barrer este terreno y mira la carriola de un bebé es su medio de transporte a pesar de que ya tiene 7 años este niño es ángel ángel gabriel nació con una discapacidad pero con un gran corazón y mucho espíritu celestial por eso hoy a pesar de todo y de todos está aquí luchando por salir adelante y sobre todo demostrando que la incapacidad depende de cada quien doña norma es su madre y padre de angelito porque su papá escucha usted su papá no quiso hacerse cargo de él cuando supo que estaba enfermo incluso hasta le pidió a la mamá una prueba de ADN pero esto no ha frenado la lucha de doña norma para sacar adelante a su pequeño él lucha él nunca dice que no puede la verdad que eso también a mí me ahora sí que me motiva la última vez me pidió que le hiciéramos la prueba de ADN pero yo no cuento con suficientes recursos por eso pues ya lo dije así a mano de Dios la vida de este niño no ha sido fácil y para su mamá pues tampoco sin embargo en el jardín de niños sus compañeritos como Lisette le han brindado el amor que otros le han negado y a pesar de todo este niño este ángel es muy feliz nunca me le hicieron un desprecio ni nada al contrario yo me le echaban porra bien Juan Carlos pues con esta información con esta historia de ángel yo regreso contigo al estudio muchas gracias te veo mañana hasta luego Consorcio Terramar de México Construye tu futuro Edifica tu vida Presentó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!